¿Qué utilidades aparte de limpias tiene el jabón potásico natural? Yo te voy a dar una muy buena que os vaya a quedar impresionado. Vamos a poner medio litro de agua a calentar y vamos a poner una cuchara de jabón potásico natural. Una vez que está diluida la vamos a dejar enfriar y la vamos a meter en un bote atomizador. Tiendole caso a mi amiga Cristina, hace unos 10 días que puso ese vídeo, sirve como insecticida natural, ecológico, no es tóxico, ni siquiera para nuestra mascota. Esto es lo mejorcito para las plantas para pulgones, mira que preciosidad, las tengo desde hace más 10 días que le estoy echando el jabón este que aparte es ecológico. Combate contra pulgones, arañas e infinidades de bichos. Vamos, este es el mejor repelente contra bichos y no afecta a la tierra que es lo bueno. Incluso para nuestros moldes donde tengamos que creemos que hay hormigas, se alejan.